Dale, 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 ese machetazo, pónganlo ahí, sí, pónganlo ahí, a esos congresistas que se han convertido en eso, en delincuentes puros, congresistas que manchan y degradan a ese poder del Estado, legisladores que representan al pueblo y que no valen una guayaba podrida, siempre, señores, se ha denunciado su escasa formación académica, aquí cualquiera, cualquier pelafustán llega a diputado, las artimañas también que utilizan para obtener un escaño en una de las cámaras y sentarse ahí simplemente para bostezar y planificar diabluras, ahí en ese bello edificio, pero lo que estamos viendo ahora, señores, lleva mucho tiempo, lleva mucho tiempo operando de manera silenciosa, pero ha estado siempre ahí, dominicanos perversos, esos que se prestan para saquearnos y quedar protegidos por una absurda jurisdicción privilegiada que evita que sean judicializados, ahí están ellos, en ese hermoso edificio, ¿para qué? Para hacer exactamente lo que han hecho por décadas, un negocio redondo, roban descaradamente, se confabulan, señores, con el diablo y se ganan el cielo, pero a toda, a toda cucaracha le llega su gallinero, a toda cucaracha le llega su gallinero y al parecer en ese corral ya hay un gallo que está dispuesto a acabar con esas cucarachas, no importa quien sea, caiga quien caiga, eso es lo que le conviene a la República Dominicana, es imposible, no cabe en cabeza alguna, que un dominicano prefiera mantener ahí a narcotraficantes, porque eso es lo que tenemos, narcotraficantes, saqueadores del Estado, con ninguna formación, simplemente porque, por supuesto, ese narcotráfico, ese lavado de activos, los ha infiltrado ahí, en ese edificio, para representarnos a nosotros, oigan bien eso, para representarnos a nosotros, es decir, que estamos votando por los que nos roban, estamos votando por los que sacrifican a nuestra juventud, entonces, sí, con esas drogas, con la maldita droga, ahí están ellos, horondos y, por supuesto, blindados, no se les puede tocar hasta este momento, pero repito, hay un nuevo gallo en ese gallinero, y, por supuesto, que no va a tolerar que esas cucarachas, muchas de las que están ahí, prevalezcan, se mantengan, se multipliquen, no lo va a permitir.